Independiente recibe en su cancha a San Lorenzo de Almagro. El partido que disputan en Avellaneda está matizado por la emoción en las dos áreas. Independiente con una defensa frágil, domina más, pero no puede impedir que su valla caiga en dos oportunidades. San Lorenzo detiene en su firme saga la ofensiva roja y solamente una vez cae vencido su arco. Al término del encuentro independiente, dominador cae vencido por dos a uno. Los diablos siguen en baja mientras que los santos están colocados en los puestos de privilegio de la tabla de posiciones. ¡Gracias!